vamos a arreglar esta cacara usted tiene un lesión ahí es 2007 8 9 una basura de esto y lo llaman y le dicen que el vehículo cuando usted le abre inicio no presenta la transmisión ni le prende el cheque y tampoco va a estar y tampoco tiene comunicación se queda dando vueltas y no se comunica con la computadora usted ve el problema complejo más sencillo de lo que te crees en realidad otro carro por el celular trae un problema en los 5 voltios que alimentan los sensores son tres que se dañan es decir la computadora de una línea de referencia de 5 8 que alimenta los sensores del riel de la gasolina del canister y yo lo enseño ahora físicamente pero cuando el sensor de presión del riel de la gasolina aterriza los 5 voltios a grado hace que la computadora cometa un error para ser roles de factoría en vez de la computadora decir que tiene un fallo en los 5 voltios computadora se anula se bloquea está mal porque hay el mecánico que da mercedes está adivinando que funciona o que no pero es un error de fábrica la computadora la supuesta es a evaluar el rango de valor que lleva el sensor y al ver que no responde decirle fulano de tal está dañado y ya ella trabaja en base a memoria no anula que el carro encienda pero es un fallo de toyota que lo paga usted como dueño el mecánico adivinando se daña ese este otro que está por aquí atrás por lo regular siempre se daña más del riel de la gasolina el carro no funciona ni la comunicación yo voy a desconectar el riel de la gasolina ahí está desconectado ahora vengo para acá donde prende para que prenda por los reales que tiene que ser que lente y cambiar ahí está slow ahí está